Suena el timbre y en acción a los competidores con retraso a la salida el 2 Happy Sprinter quedó en el último lugar en los primeros metros de la competencia En cabeza el pelotón se despega por cuerpo y medio Liar Sam corre en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero Broadway Unions en la retaguardia del pelotón está corriendo Happy Sprinter a 5 cuerpos y medio de la punta así recorren los primeros 400 metros de la competencia en 22-4 por dentro Zizelor prosigue con el dominio de la competencia por el pescuezo afuera Liar Sam corre en el segundo lugar a cuerpo y cuarto en el tercero Broadway Unions la cuarta posición a un cuerpo avanza por fuera Happy Sprinter en los últimos 500 metros de la competencia Liar Sam ahora se empareja Zizelor por la primera posición Entran a la recta de las decisiones Liar Sam pasa al frente se despega por un cuerpo el segundo lugar lo viene buscando por fuera Happy Sprinter en los últimos 100 metros sigue Liar Sam dominando por cuerpo y cuarto Happy Sprinter en la cabeza se acercan a la raya adentro Liar Sam número 5 se sostuvo ante el ejemplar Happy Sprinter que llega segundo tercero Broadway Unions cerrando el grupo Zizelor